La enfermedad elevada conciencia Esa espesa y sagrada misión En tu mente es la ciencia Delicado y viviente fulgor El valor es un mono en tu alma El consuelo Que esta semana de la facultad sea muy exitosa Y que sea ocasión para reafirmar los lazos de amistad Solidaridad y fraternidad entre todos nosotros Salud por eso, doctor Salud Participan estudiantes, participan profesores Con el claro propósito de afirmar esta identidad Porque cuando abrazamos una carrera Esa carrera va a ser para toda la vida Cuando ustedes, cuando los estudiantes sean enfermeros No van a ser enfermeros por una etapa Por un tiempo van a ser enfermeros para toda su vida Y entonces en el campo de la salud hay que querer, hay que amar lo que hacemos Tenemos que querer, tenemos que amar nuestra carrera Y entonces en esta semana Nosotros destacamos fundamentalmente el aspecto de identidad Y compromiso que deben tener todos los estudiantes con su carrera Han abrazado una carrera muy noble, muy humana Y una carrera que en estos tiempos tenemos que decirlo en voz alta Debe significar vocación de servicio Y remarcar como advisa el Colegio Médico Que el ejercicio profesional del médico en cirujano en el Perú Antes que un trabajo es un apostolado de servicio al país Pues se realiza superando múltiples adversidades Eficiente infraestructura, física, carencia de equipamiento Insumos médicos, medicamentos y otras tecnologías Debemos reparar que los médicos y enfermeras Entregan lo mejor de sí A pesar de las limitaciones que encuentran en el ejercicio de la profesión Por otro lado En esta semana se desarrollarán actividades Talleres, deportes, actividades artísticas Y lo que es más importante El encuentro gratificante Primará en nosotros frente al yo Trascenderán para dimensionar su ser hacia el otro Hacia nuestro semejante Que al encontrarlo se enriquecerán y se encontrarán con ustedes mismos Indudablemente todas las carreras Todas las carreras siempre están recreando Mirando los espacios que tienen Pero también mirando nuevos escenarios Que en algunos casos se están retomando Y en otros casos se están aperturando Y en el que me diga que es una carrera joven En realidad a nivel de la universidad es una carrera joven Nos traza retos Porque como carrera joven Pero a la vez muy responsable en el trabajo con las personas Ya sea en forma individual o colectiva Nos obliga a tener una mirada bastante holística De lo que significa el desempeño en la profesión He escuchado muy atentamente El sudejado y también el vice-rector Les han hecho prácticamente vocaciones En relación a lo que significa La esencia de ser enfermero Y que cruza justamente por En primer lugar a tener vocación Es muy noble Es bastante íntegra Bastante interesante En el futuro de la carrera de enfermería Pero si no hay vocación Difícilmente muchos de pronto La van a llegar a la altura que deben de llevar Juanben ¡Mira no! Estamos viendo Y la últimaEng� De la carrera de enfermería Y la segunda